La droga es sexy. Afirmación polémica en Capital. Primera parte. El de hoy es el primero de dos capítulos de la Defensoría de Audiencias de Capital, a propósito de estas declaraciones de la escritora Carolina Zanin en Dominio Público, espacio que presenta semanalmente aquí en la Franja de Opinión de Capital. Sus afirmaciones tuvieron lugar durante una conversación de 53 minutos con el sociólogo Julián Quintero. Julián es reconocido por sus investigaciones sobre el consumo de drogas legales e ilegales y por Échele Cabeza, proyecto de pedagogía y movilización social cuyo objetivo es generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas, reducción de riesgos y daños y prácticas de autocuidado. En esa conversación, Carolina Zanin afirmó que la droga es sexy. Además, aseguró que hay personas como ella que se sienten atraídas por quienes se drogan o por el glamour que rodea el mundo de las drogas. La droga es sexy y hay personas a las que nos atraen las personas que se drogan o el glamour que rodea la droga y eso puede ser o no problemático. Pero la droga en sí misma es sexy y crea un morbo y por eso a los medios les encanta la droga y les encanta tergiversar. A ti te han tergiversado y probablemente mañana nos tergiversen y digan que estuvimos aquí haciendo publicidad para que los niños se droguen o cualquier barbaridad. Poco después de emitido el programa de Carolina Zanin, ella grabó este video que fue publicado en las redes de Capital. Hace un par de días en mi programa de televisión Dominio Público, enuncié la frase La droga es sexy o la droga me parece sexy y los drogos me parecen sexys. Y esa frase que es cierta y que la sostengo fue desde luego recortada ahí y el pastor de Pacotilla o la politicastra que la usó para iniciar el escandalito de turno ni siquiera se molestó en oír o seguramente sí se molestó en oír, pero no en transmitir los pocos segundos que seguían y en los que daba una o al menos sugería una muy breve explicación de lo que decía y era de cómo en mi vida me han atraído las personas que consumen drogas. La droga es sexy y eso es indiscutible. Ahí está el uso que Hollywood ha hecho de ella. Ahí está esa mezcla de potencia, elasticidad y languidez que transforma el cuerpo y que ejerce visualmente un atractivo hacia el cuerpo estilizado del adicto. Pero no iba a hablar de eso, ni de ese glamour, ni del claro oscuro, de la droga en la fotografía, en el cine, por supuesto en el modelaje o del rock, sino que iba a hablar de específicamente cómo resulta sexy una persona que consume drogas. Y ya que la gente se interesó tanto en escandalizarse, en tergiversar y en condenar, de pronto alguien se interese por la más o menos simple explicación que daré. La persona que consume drogas está en un ámbito en el que es inaccesible para la persona que no está consumiendo drogas. Y en mi vida, por lo general, me atraen las personas que están consumiendo drogas, mejor dicho, me atraían, porque ya no me atrae nadie o me han atraído en el pasado, personas que estaban consumiendo drogas por esa inaccesibilidad, por ese otro ámbito en el que ellos estaban. Y porque entonces, asociarse con ellos o estar deseándolos en un momento dado, estar deseándolos de una manera que ni siquiera se les comunicaba realmente, que ni siquiera sentían realmente por estar bajo la influencia de la droga, era también estar deseando ese otro mundo en el que estaban, ese otro mundo al que yo no tenía entrada por no consumir drogas y que era la droga. Entonces, ese deseo por el que se estaba drogando era muy poderoso en ese sentido, y en ese sentido decía, es sexy la persona que se está drogando y son sexys las drogas. La adicción es el dominio del deseo, y entonces la intensidad de ese deseo puede tal vez, o se comunica a la persona que desea al que desea sí, y que en un momento dado quiere desear con ese mismo ímpetu a la persona que desea la droga. Entonces, esta cadena de deseo, que es una cadena de vértigo y que, desde luego, tiene malas consecuencias, pero no voy a pontificar sobre las malas consecuencias, sino sobre lo sexy que resulta, esa cadena del deseo, decía, pues, amarra muy fuertemente, y se llama codependencia, o algunos psicólogos la llaman codependencia, etc. Bien, y entonces eso era lo que quería básicamente explicar, esa especie de celos de la droga que le dan a la persona que no consume drogas, que me han dado a mí en muchas circunstancias por ese trío entre el no consumidor, el consumidor y la droga. Era algo más o menos básico de psicología, pero las señoras y los señores acá empezaron a hacerse cruces y a echar agua y a desperdiciar agua bendita que se necesitaría para otras cosas, tal vez. Esto, este video, obedece a una adicción mía por dar explicaciones. Es una adicción tan peligrosa y también puede ser igual de placentera que la adicción a una sustancia psicoactiva. Me genera muchos problemas, es una adicción problemática dar estas explicaciones que no debo a nadie, pero por otro lado, esta afición al logos y al lenguaje articulado, o en lo posible articulado, me ha dado ganas, puesto que me he dado cuenta de que es problemática, me ha dado ganas de experimentar con otros estados de conciencia que me liberen de esta adicción a darles explicaciones a personas que no quieren entender, porque, por supuesto, esto tampoco lo entenderán, porque ellos a su vez son adictos a la moral y adictos al lenguaje limitado y al pensamiento limitado de la política. Así que, tal vez en el futuro vaya a experimentar con drogas, como he experimentado en el pasado con otras cosas, como la meditación, que me libren de esta mala adicción. Y también supongo que grabar estos videos obedece a una adicción al control de la propia imagen, que también no tiene fin y que no puede ser satisfecha, porque la propia imagen no se puede controlar. En fin, por esta vez hice este video para explicarle a alguien, tal vez, que quiera entender qué fue lo que dije. Y, como todo buen adicto, prometo no volverlo a hacer. Es decir, no volver a hablar de la droga, no volver a dar explicaciones innecesarias. Poco después de emitido el programa, se desencadenó en redes sociales y en algunos medios de comunicación una oleada de reacciones de indignación o de apoyo, acompañada de cuestionamientos a las directivas de este canal por permitir que con recursos públicos se financien espacios en donde se hagan este tipo de afirmaciones. Al ocuparnos hoy del tema, tomamos muy en cuenta lo que a través de nuestro correo electrónico nos dijo el ciudadano Carlos Ojeda. Increíble que permitan a la señora Zanin salir informando que le parece sexy la droga y los drogadictos. ¿Ustedes no hacen una revisión del contenido de sus programas? Es cierto que estamos en el siglo XXI, pero todavía no hemos llegado a esos niveles de descaro. En el mismo sentido se expresaron otros ciudadanos. Por ejemplo, durante una entrevista a Carolina Zanin realizada por Juan Pablo Calvás y su equipo de trabajo en W Radio. Dicen los críticos que al usted hablar de drogas como lo hizo, está promoviendo las drogas. Yo quiero plantearle esto una reflexión en paralelo. Entonces, cuando nosotros vemos imágenes de violencia en los noticieros o imágenes de abuso o de maltrato a la mujer en las telenovelas, ¿se está promoviendo la violencia y se está promoviendo el maltrato a la mujer? Pues eso es simplemente, como tú misma, el modo en que planteas la pregunta lo sugiere, pues una idiotez. Desde luego que al hablar de drogas no estoy promoviendo el uso ni el abuso de las drogas. Estoy estudiando un problema que le interesa a Colombia más que a cualquier otro país. O sea, el que la gente no le parezca que debe pensar en el consumo de drogas y en el tráfico de drogas indica una zombificación total de la sociedad. ¿En qué país creen que viven? Todo lo que hacemos en Colombia, respirar en Colombia, está afectado por el consumo y la producción de las drogas. Nosotros somos la gente que más debe estar pensando en eso. Entonces, desde luego que no estaba promoviendo el consumo de drogas y en algún punto del programa, que las drogas son sexys. Eso simplemente es la constatación. Es una constatación. Es que son sexys. Así las ha explotado Hollywood. Son sexys por la mezcla entre languidez, claro, oscuro, elasticidad y vulnerabilidad también que crea en la imagen del drogo que es atrayente y ha sido atractivo. Eso no me lo estoy inventando yo. Con esta afirmación de contexto y con los antecedentes del tema que nos ocupa hoy, les invito a escuchar la conversación con Joseph Cazañas, periodista de contenidos culturales en el diario El Espectador. El defensor lo invitó para que compartiera con ustedes y con nosotros las reflexiones que sobre el tema escribió en el diario Capitalino, en un artículo escrito una semana después de la oleada de reacciones en caliente que produjo en redes sociales y en algunos medios la afirmación de Carolina Zanin aquí en Capital. Yosef, bienvenido a Audiencias Capital. Carlos, muchas gracias. Buenas a todos los televidentes. Yo tengo una curiosidad enorme, Yosef, por saber qué te movió a escribir la columna en El Espectador a propósito de la frase que causó revuelo en redes sociales de Carolina Zanin cuando habló de lo sexy que puede ser la droga y de lo atractiva que puede ser la persona consumidora de drogas. ¿Por qué te sentiste motivado a escribir esa columna? Pues digamos que la respuesta atraviesa muchas cosas. No es una respuesta definitiva o absoluta. Una de las razones es todo este frenesí en el que estamos los medios digitales, de sumarnos a las conversaciones que hay en redes sociales. Pero lo que se intenta hacer o intentamos hacer desde El Espectador es sumarnos a esas conversaciones, pero tal vez a nuestro propio ritmo. Entonces había un tema ahí, siempre lo hubo, cuando se generó toda esta discusión que desde el minuto cero me pareció que era una discusión que era tal vez un escándalo de turno, era una discusión con poco sustento, con poca carne, y había que hacer algo, o supuse que había que hacer algo allí porque igual había personas, y todavía las hay, que están buscando información al respecto. Entonces, pues lo que se hizo puede dejar que pasar una semana, que llegar más elementos, también tener la posibilidad de ver el programa en su conjunto, pues porque en su momento no lo vi todo, y sumarnos a la discusión o hacer una nota periodística inmediatamente después de lo que sucedió, seguramente hubiera traído más lectores, hubiera traído más tráfico, pero hubiera sido lo mismo, sumarnos a una discusión sin ningún sustento. Entonces, con el pasar del tiempo, pasó una semana, se pudo ver el video en su conjunto, se pudieron escuchar otras voces, se pudo analizar o se pudo leer un poco más del trabajo del entrevistado de Carolina Zanin, se pudo mirar un poco más el trabajo de Echele Cabeza, que es un trabajo largo, que es un trabajo ya de varios años, y además de todo, pues yo trabajo en la sección de Cultura del Espectador. Era también darle ese plus, que desde la literatura también se aborda el tema de las drogas, y se viene abordando desde hace rato el tema de las drogas, y pues más como un escritor que es Burroughs, que es el sustento, la médula de la nota de la que estamos charlando. De eso hablaremos en un momento. Y una característica que me llamó de tu columna es que precisamente se toma su tiempo. No reacciona en caliente, que es lo que generalmente veo yo pasó con este episodio en concreto de la frase de Carolina Zanin, que las reacciones fueron muy en caliente y muy centradas en la frase sin el contexto general de la conversación. Contexto que tú en la columna haces un esfuerzo por rescatar y por ponderar, porque eso matiza muchísimo la afirmación de Carolina. Sí, digamos que es una costumbre, es una, me parece también en medio de todo, una mala práctica que ya está institucionalizada de alguna forma en los medios colombianos y es reaccionar en caliente a las polémicas, a las discusiones, a los temas que hay en redes sociales. Esto tiene un objetivo, obviamente, es capturar el mayor número de audiencias, el mayor número de lectores, generar tráfico. Los medios digitales buscan tráfico porque por ahí derecho consiguen pauta, consiguen clientes y por ahí derecho se paga la nómina de los periodistas, se paga la organización en general o es una parte de los recursos de la empresa de medios para sostener su operación, pero el error, como decía recién, o una mala práctica es sumarse a esas conversaciones con ese frenesí, sin tener un contexto, sin tal vez indagar un poco más, y eso tiene sus más y sus menos. Sus menos es que tal vez esta nota si hubiera salido ese mismo día o días después hubiera generado más lectores, más lectores llegan a la misma. Pero sus más es que por ese mismo tiempo que se tomó la escritura de la nota y la reportería de la misma, pues entonces llegan menos lectores, pero esos que llegan pues quedan mejor informados sobre un asunto que es, pues desde mi punto de vista de suma relevancia como es el asunto de las drogas y también por ahí detrás que es el tema de la literatura. A estas alturas del paseo, ¿qué te queda claro sobre la afirmación de Carolina Zanin, Joseph? No, pues me queda claro que es una afirmación con la que yo estoy de acuerdo. Las drogas son sexys, digamos. El hecho de que sea sexy no quiere decir que sea bueno, ¿sí? O sea, es sexy porque es atractivo, porque pues para ella, pues desde el punto de vista como lo explicó ella, porque le generaba de alguna forma un interés a esa persona que las consumía, pero también es sexy porque pues ahí hay que mirar también la historia reciente, si se quiere pasada o más atrás de lo que han hecho, y hemos hecho los medios de comunicación en Colombia, hemos registrado el asunto de las drogas desde diferentes aristas. ¿Y por qué se hace? Pues porque es un tema sexy. Hay series de televisión, hay películas, hay canciones, hay libros, hay de todas las expresiones artísticas que se quieran imaginar, que hay asunto que toma el tema de las drogas. Pues miremos la guerra que se está generando ahorita o que no es de ahora, pero con las nuevas aristas hay una guerra por control de drogas en varias regiones del país y es justamente porque la droga es sexy, porque es un negocio muy lucrativo, porque es un negocio que deja réditos económicos importantes para quienes la manejan y la administran. Eso no quiere decir, insisto, que sea bueno, que sea un negocio que le genere, bueno, también desde el punto de vista, cada quien analizará qué es bueno o malo, pero por ahí detrás, ahí hay muerte, hay sangre, ha dejado muchos muertos, en fin, pero la droga es sexy. Joseph, me gustaría escuchar de tu propia voz, lo escribiste en tu columna, pero pues estamos en televisión y aquí es muy importante escucharlo de viva voz. El contexto en el cual ocurre la entrevista y en el contexto en el cual se expresa esa frase que armó el alboroto en redes digitales. Quisieras compartirnos esa síntesis que tú hiciste en tu columna sobre el contexto en el que está la frase de Carolina. Bueno, lo que sucedió en este programa es un programa en el que Carolina Sanín tiene como invitado a un experto, a un investigador sobre el consumo de drogas responsable. En un momento, digamos, antes de la frase esta que generó la polémica de la droga sexy, antes de esa frase ya se había tocado varios temas en esta entrevista. Uno de ellos es sobre cómo los estados habían abordado el tema de la problemática de las drogas. Desde el prohibicionismo, que aún persiste y lo estamos viendo, pasando por el consumo responsable de las mismas o la generación de daño y riesgo, como lo llama el experto, y es cómo el consumidor de drogas puede o debe asumir su consumo, informándose, investigando, con datos, con cifras, y después proceder al consumo, ya que no puede o simplemente no quiere dejar de consumirlas. Y pasando también, otro de los temas que se tocó, es qué va a pasar de aquí a 10 años, según el experto que investiga o que entrevistaba a Carlos Inazanín, en los próximos 10 años este tema de la legalización va a marcar la agenda de los diferentes gobiernos. Luego de esta charla, de esta conversación, es que llega o se escucha la frase de la droga sexy, porque estaban hablando en un punto, en un momento dado de la entrevista, de los efectos de la droga, en quién la consume, pero también en los entornos o quién ve a quién está consumiendo la droga. Por ejemplo, Carolina Inazanín decía en ese contexto, en ese, si se quiere, en ese bloque informativo, ella había hablado, por ejemplo, que le incomodaba mucho a las personas que consumían cocaína y que no tenía como un, era crítica con esa situación, pues porque ignoraban quienes consumen cocaína, toda la muerte y la sangre que había dejado la producción de esa droga en Colombia. Hablaba, por ejemplo, de que quienes llegan al High Festival de Cartagena o al Festival de Cine de Cartagena consumen cocaína y a ella, a Carolina Inazanín, le parecía una actitud bastante irresponsable o desdeñosa con Colombia. Esa fue la palabra, para ser precisos, desdeñosa fue la palabra que ella empleó. Y en ese contexto es que se da esa afirmación. Lo que pasa es que alguien o algunos grupos políticos tomaron ese pedacito y la compartieron en redes sociales y generaron un debate, pues me parece, con poca sustancia y además le metieron algo más que es el asunto del uso de los dineros públicos que son los que se pagaba la producción de Canal Capital, diciendo que allí se estaba promoviendo el consumo de alucinógenos, cosa que nunca se dijo, al menos en los 50 y punta minutos que dura el programa, no se dijo nunca. Ni Carolina Inazanín lo dijo ni su invitada. En la parte final de la conversación con nuestro invitado, el defensor nos invitará a reflexionar sobre la importancia de abordar este tipo de debates a partir de una condición básica, buscar información y contrastarla, trascendentar las reacciones emocionales e instruyéndonos hasta donde sea posible de las dinámicas y lógicas con las que tantas veces interactuamos en redes sociales. ¡Gracias! Aún llegando al extremo de considerar que alguien en ejercicio de su libertad de pensamiento y de la libertad de expresión llegara a afirmar que no importa que la gente se drogue y que lo diga de una manera así explícita y que eso para muchos puede entenderse como una apología y una incitación al consumo irresponsable de drogas. Aún así, una discusión como la que plantearon varios tuiteros en particular de que los recursos públicos no se pueden poner al servicio de alguien que incita a consumir esa discusión. ¿Tú cómo la asumes? Pues es que yo creo que uno puede discutir la idea que quiera. Si alguien considera que no importa que alguien se drogue, pues ese es su punto de vista, pero me parece que su punto de vista podría estar mejor argumentado y mejor sustentado. Si eso es lo que quiere plantearle la opinión pública. Si esa misma persona o ese mismo grupo de personas considera que Capital o póngale el nombre que quiera al canal o al programa está utilizando los dineros públicos para incentivar el consumo de drogas, pues entonces aporte elementos, muestre pruebas, investigue, pues para que la audiencia tenga la posibilidad de informarse mejor y tome mejores decisiones. Pero lo que pasó en este caso, pero pasa todos los días en esa maraña de las redes sociales, es que se votan ideas, normalmente ideas o comúnmente o casi siempre son ideas que recurren al imaginario de la emotividad, a la respuesta inmediata, pero no se recurre a la investigación o al menos a la puesta en escena de otros elementos que ayuden a tener más visiones de lo que se está discutiendo. Finalmente, sería un crimen no pedirte, Joseph, que de viva voz nos cuentes esa reverencia maravillosa que haces en tu columna y ligas la frase con esta referencia a la literatura y esta conexión que tú haces con una expresión cultural como la literatura a propósito de este episodio, pero quiero que lo cuentes en tus propias palabras porque me tiraría yo la historia de cómo hiciste bellamente esa relación con el tema. Claro, pues digamos que hay una, hay muchos elementos, un elemento es que desde la sección de cultura o desde lo que intento hacer desde la sección de cultura en mi trabajo periodístico que es, digamos, del periodismo cultural es preparnos a esos temas de lo que la gente está hablando pero para tener más elementos de discusión, en este caso desde el punto de vista de la literatura, pero puede ser cine, puede ser pintura, puede ser escultura, puede ser lo que quiera, en este caso puntual fue la literatura y pues si vamos a hablar de drogas en la historia reciente de la literatura pues sería, digamos, un error no hablar de la obra de William Burroughs, entonces ahí es una de las razones para decir, ah bueno, y también digamos que aporta lo que Carolina Zanin dijo en su último video, o no sueno en su último video, sino en el video más reciente en el que explicaba su frase, ahí dijo, desde las drogas y hablaba desde el cine, desde la literatura y ahí da pie para hablar de este autor que es el sustento principal de lo que estamos hablando y pues Burroughs fue un autor importantísimo de la literatura del siglo XX de la General, digamos el gurú, si se vale la palabra de la generación del BID y su obra esencialmente gira en torno a las drogas, él hizo con aciertos o no, digamos desde el punto de vista moral o no, ya cada quien lo analizará, él hizo de su consumo de las drogas, él se denominaba un drogadicto profesional, un toxicómano, él hizo de ese consumo su forma de hacer literatura, incluso estuvo aquí en Colombia después de que asesinó a su mujer en Ciudad de México o a su esposa, mejor en Ciudad de México, le habían hablado de que en Colombia o de que en las tierras andinas había una planta que le hacía ver otros mundos y conocer otras situaciones y él por su inquietud literaria o en su afán de encontrar esas respuestas desde el punto de vista literatura llegó a Colombia incluso pasó por Bogotá hasta llegar al Amazonas a consumir el yajeo o la yahuasca como también él se le conoce y ahí es cuando escribe el tema del que habla el texto del espectador. Una referencia final a todo esto en tu columna creo yo lo saco como conclusión es la importancia de poder tener una mente abierta, tomar distancia frente a las redes, meterle más racionalidad que emocionalidad a la respuesta inicial a cualquier tema que planteemos en medios o que pueda resultar a ser polémico o pueda resultar como un tema o una afirmación que ofende o hiere las creencias y las convicciones de muchas personas un poco esa podría ser como una exhortación que se desprende de tu columna. Sí, esa es una de ellas es una de ellas digamos tener la principal puede ser esa tener elementos de discusión a la hora de abordar temas el sexo el consumo de drogas las orientaciones sexuales digamos que son temas que están muy digamos en ebullición en estos momentos en las redes sociales si alguien quiere hablar del asunto puede hacerlo pero la invitación es primero a informarse no importa cómo reacciones reacciones si quiere indignado o imputado como se dice pero que ese impute esté informado que esa indignación tenga alguna base algún sustento alguna lectura previa si se quiere no importa que sea una reacción primaria en últimas las redes sociales también son para eso para mostrar inconformismo para mostrar desacuerdos para discutir para eso son también pero si esa discusión se hace con información pues yo creo que la discusión va a ser mucho más va a tener más sustento y va a ser más más rica más entretenida pues yo sé muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación aquí en audiencias capital estoy seguro que más temprano que tarde te vamos a volver a invitar por ejemplo para que nos ayudes a entender la importancia de cómo hacer un buen cubrimiento informativo en un canal público de capital sobre estos temas de los cuales te ocupas en el diario El Espectador los temas relacionados con el mundo de la cultura muchas gracias por estar con nosotros Carlos muchas gracias y claro que sí cuando quieran ahí estamos eso queda queda como tarea y lo vamos a hacer y ojalá muy pronto muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias Carlos saludos a toda la audiencia la próxima semana continuaremos reflexionando sobre el tema les anticipo que nuestro invitado será Julián Quintero el sociólogo con quien justamente conversaba Carolina Zanin en dominio público de capital cuando hizo la afirmación de que la droga es sexy no olviden enviarnos sus preguntas o sugerencias al correo electrónico ccapital arroba canalcapital.go.com nos vemos el próximo sábado